Hey! Este es un tutorial para tocar Confusión La canción empieza en La menor Empezamos haciéndolo acá Y en este traster Hacemos Hacemos en Re menor Entonces, el intras Casi todo va en esta mano Lo subimos acá Y hacemos este acorde que es 2-6 Lo subimos acá Empezamos a empezar Confusión Estoy embarcando hacia la confusión Oh no Y como yo Siempre he metido hacia la distracción La menor Y ahora es el sitio como ciclo Y Re menor Re menor Nunca comete el mismo error Es mi espejismo Mi oasis Que me orienta a renacer Tocan esas 3 Renacer Renacer Y renacer Ya nada va a ser como Lo que fue ayer Y como fue Me ve Me vi al espejo Y no sabía Quién era Que Ahora pueden hacer el 2-6 No recuerdo la letra No recuerdo la letra Pero También se puede hacer así O sea, el sol y la no Con la suelta Y luego era bajo Mareja mira de francotirador Que es lo mismo Nunca comete el mismo error Y volvemos Es mi espejismo Mi oasis Que me orienta a renacer Si lo tocamos desde la Todas las veces que lo toquemos Y hacemos esto Desde F sostenido Que es Fi, Sol, La, Re Re, Mi, Re Hacemos un Re7 Y así Si7 Ahí se ve el acorde Es Si, Re al aire La, Re, Mi abierto Y luego el cine Nada más lo pasamos Si7 Entonces vamos otra vez esa parte Ah no, perdón Y corazón Yo te prometo que haya de la solución Falsificación Falsificación Provocadora de mi situación Y hacemos lo mismo Y hacemos lo mismo En La Menor Y luego hacemos Re mayor Para el solo de teclado Y Re mayor Pasamos dos vueltas más Pero ahorita nos pasamos Y hacemos Do Y Re Fa Y el solo al final La La, La, Sol La, La La, La, Fa Muy sencillo eh Fa Sol Fa Sol Y terminamos La, 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 La La, La, La La, La, La Bueno eso es confusión Espero que les haya ayudado Para poder prendérsela Vale